Ves que las cosas no están bien, ya nada es igual que ayer Una nube gris me exponer, y sientes que al precipicio vas a caer Con mis manos te sostendré, debajo de mis alas seguro estarás Con mi amor te cubriré, con mi amor te guardaré No puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar, debajo de mis alas No puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar Con mis manos te sostendré, debajo de mis alas seguro estarás Con mi amor te cubriré, con mi amor te guardaré Y no puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar, debajo de mis alas No puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar Y así dice la palabra de Dios para ti No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿Lo crees? Con mis manos te sostendré, debajo de mis alas seguro estarás Con mi amor te cubriré, con mi amor te guardaré No puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar, debajo de mis alas No puedes pensar jamás, que tu vida se debe acabar Yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar Nace un nuevo sol, para ti Junto a mí